Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Y os presento una playa accesible en la provincia de Castellón. Nos encontramos en el punto accesible de una de las playas de Vinarod, la de Fora del Forad. Vamos a disfrutar del mar. Junto a la playa encontraremos varias plazas de aparcamiento reservadas. Y en el punto accesible encontraremos todo lo que necesitamos. Perfecto. Todo fantástico. Flight the load. Todo el servicio es fantástico. Hay cambiadores adaptados, baños adaptados. El personal, los oposistas son amabilísimos. Dependiendo de nuestro nivel de movilidad, nos dejarán la silla junto a nosotros e incluso podrán ayudarnos a entrar y a salir del agua. Todo lo que necesitamos para ser felices en el mar. Así es la playa de Fora del Forad de Vinarod, en la provincia de Castellón, con silla de ruedas. Que espero os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme.